Hoy quiero compartir con ustedes un tema interesante relacionado con la luz solar, la radiación de la luz, las temperaturas urbanas, las temperaturas en nuestras casas, en nuestros hogares y cómo contrarrestar o tomar medidas, provocar acciones para tener un mejor confort. La luz viaja en forma recta, son ondas electromagnéticas que viajan en forma de fotones y estos fotones están cargados con todos los colores del espectro que tiene la luz y cuando chocan con un cuerpo, con una materia, pues se disforman. Por ejemplo, al ponerlo en una gota de agua, forma un prisma. Este prisma es lo que da los colores de los arcoiris. Algunos de los colores no reflejan todo. Hay que verlo bien en sistemas bien avanzados para poder descubrir todos los colores que hay dentro del arcoiris. Entonces, hay diferentes cuerpos. Por ejemplo, el pasto verde hace una refracción de la luz en un 3%. Cuando absorbe ya la parte de la luz, entonces se calienta. La arena refleja un 17%. El mar un 5%. Es decir, que absorbe la mayor cantidad de energía. Por eso, las aguas se tornan en temperaturas diferentes en las diferentes, valga la redundancia, época del año. Y cuando estamos en verano, es que hay más radiación de sol. El mar se carga más de energía y provoca entonces los fenómenos atmosféricos que nosotros conocemos. El hielo refleja un 50%. La nieve refleja un 80%, un 85%. Las nubes desde un 20% a un 80%. Depende del espesor de las nubes. Porque está formado por cristales de agua, de hielo. Entonces, en la física, el estudio de esta refracción se llama albedo. Para determinar los cuerpos, cómo actúan ante ese bombardeo constante de fotones de luz. Y aquí está la importancia. Cuando las ondas electromagnéticas viajan y chocan con los cuerpos, chocan con las materias, reflejan una cantidad y absorben otra cantidad. Y aquí está el detalle. La naturaleza ha sido sabia. Y tiene los caquetes polares cargados de nieve. Tiene las altas montañas cargadas de nieve. Y esto trae como consecuencia un porciento significativo de luz que es reflejada nuevamente al espacio. Y la cantidad de nubes que hay también, que es reflejada nuevamente al espacio. Y la cantidad de superficie que hay cubierta de área vegetal que también va reflejada al espacio. La Universidad Collins de Inglaterra ha hecho algunos estudios. Y la Universidad chilena también ha hecho algunos estudios. Y la Universidad griega también han hecho algunos estudios. Para buscar cómo contrarrestar la calor en los medios urbanos. Y muchos estaban algo confundidos. Por ejemplo, los paneles solares que hay sobre los techos reflejan el 0.3% de la luz. Porque están hechos para absorber luz. Y esa luz que absorben en forma de fotones, en esa onda electromagnética, son las que provocan la generación de esa energía que es acumulada. Los techos verdes reflejan un 3%. Absorben la mayoría de la cantidad de luz también. Quiere decir que también dan mucha calor. Pero ¿qué sucede con lo que ha hecho Collins, Inglaterra? Y lo que ha hecho Grecia. Que al poner los techos blancos de entornos urbanos considerable para el estudio, ellos demostraron una reducción en la temperatura urbana de un 5% en el entorno donde se hizo el estudio. Paso a explicar. Si usted toma un espacio, dos manzanas de San Francisco de Macorís, y pone todos los techos blancos con una pintura especial que refleje el 80% de la luz que viene del sol, en ese entorno de esa manzana, la temperatura se va a sentir 5 grados menos. Ellos lograron desde 3 grados a 5 grados menos de temperatura en ese entorno con ese tipo de pintura también protectora de filtraciones de techo. Es decir, que usted puede combinar la filtración del techo con una pintura que pueda cubrirle el techo y también combinarla con el color blanco para que su entorno sea más agradable. Pero, ¿qué sucedió en el interior de las viviendas? En el interior de la vivienda hubo reducción de un 5% a un 10% en la temperatura, solamente con cubrir el techo, impermeabilizar el techo con una pintura especial que refleje la luz. Porque, ¿qué son los fotones? ¿Y qué son los cuerpos? Los fotones, ondas electromagnéticas que chocan, impactan y traen mucha energía. ¿Qué hace el color negro? El color negro, que no tiene otro color, que es un color básico, ausencia de colores, absorbe. Cuando chocan estos fotones cargados de diferentes colores, del espectro que hay, chocan y absorben casi la totalidad del calor. Por eso el color negro da tanta calor. ¿Qué pasa con el color negro? Que es ausencia de colores. ¿Qué pasa con el color blanco? Que es la totalidad de los colores. Y cuando usted tiene el color blanco, tiene la totalidad de los colores. Y estos fotones, ondas electromagnéticas, que vienen con un espectro de colores, cuando chocan en el color blanco, y el blanco tiene una totalidad de colores, pues simplemente no va a encontrar espacio donde quedarse atrapado y tiene que ser reflejado. Y esa reflexión de la luz es la que provoca el confort. Por eso, siempre en los informes meteorológicos, para momentos de mucha calor y radiación de sol, se dice, use colores claros. Colores claros. Porque es una totalidad de los colores que hay en el blanco. Y esto ha sido ya estudiado y se está llevando a cabo. En Grecia, yo quiero que me pongan la imagen de donde están las casas con los techos blancos, que está el mar, que es Grecia, que está, Grecia ha sufrido olas de calor terribles. Y ellos tomaron esta iniciativa. Hay otra foto, esta. Esa foto, ellos en esa ciudad de Grecia, ahí. Santorini, ¿verdad? Sí. Santorini, Grecia. Ellos pudieron reducir en el interior de la vivienda en 10 grados la temperatura. Y pudieron en el entorno de la ciudad reducirlo de 3 a 5 grados en la parte urbana. Entonces, eso trajo como consecuencia un mejor confort para los ciudadanos, menor uso de aire acondicionado, menos consumo de energía, y además se ve bien bonito. Atención a los días. Entonces, yo invito a nuestro alcalde que haga dos modelos y pueda hacer este modelo de techos blancos en dos manzanas. Primero, verificando el tipo de pintura y protector de techo que esté con los componentes adecuados para lograr este efecto. Y lo otro, también le hago la invitación para que haga un modelo, un prototipo de energía limpia en una manzana con techos solares combinados, con paneles solares combinados también con los techos blancos, para lograr energía limpia, reducción de demanda y lograr también reducción de temperatura en el entorno urbano. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. ¿Desde qué institución a nivel nacional se puede trabajar esto en medio ambiente? Se puede trabajar, por ejemplo, la PROPEP, que está haciendo muchas cositas en los ayuntamientos, también de la misma Liga Municipal Dominicana, y todas esas instituciones, desde los ayuntamientos, puede producir estas iniciativas que podrían ser modelos para el mundo. Y nuestro alcalde, pues, podría sacarse también la corona con mejores índices de energía limpia y también de reducción de temperatura en el entorno urbano. Muy buena propuesta. Bien, luego de este comentario...